Música Desde ayer ha quedado un vacío en mi corazón Pues papá, yo he marchado de la casa y no sé por qué En la escuela, yo le dije a mis amigas que era muy feliz Y ahora, si te he pido de la casa no sé qué decir Música 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 Música